¿Sí? Vamos a hacer un poquito, digamos, como de manga ancha y, bueno, intentamos de una manera o de otra de que se cumpla por completo los cursos prematrimoniales. En este caso, ustedes se han leído el libro y es importante. Ustedes saben que en estos cursos prematrimoniales, pues, hablamos un poco de todo y, sobre todo, también de cómo ha ido la relación, en este caso, con María Fernanda, que va a ser su futura esposa, ¿no? ¿Qué años lleváis, Andrés, de relación? Llevamos ya ocho años. ¿Y cuál es la situación de venir a la Casa de Dios? ¿Sois cristianos? Sí. ¿Tampáis mucho a mí, Andrés? Pues, por cuestiones de trabajo, no. ¿Y os conocisteis en Madrid, con María Fernanda? Sí. ¿Y lleváis ocho años juntos, no? Sí. ¿Vivís juntos? Ahora mismo, no. ¿Y habéis estado viviendo juntos? Sí, estuvimos viviendo una temporada juntos. Me pareces un chico bastante amable, me pareces una persona muy responsable, me pareces que eres una persona trabajadora. Qué bonito venir a la Casa de Dios y os va a dar una ceremonia preciosa. Sí. Y sobre todo, esto sí es cierto que lo hablamos en los cursos prematrimoniales, ¿tienes confianzas, digamos, de pareja con ella? Es decir, ¿ya habéis estado verdaderamente desnudos como pareja? Eh, sí. ¿Y qué experiencia es para vosotros? Hombre, es un acto, pues, de respeto también. La pareja y eso, y como que es una cosa bonita también, que no es todo se dedica al sexo, está claro. Sinceramente, cuando tú ves a tu pareja, y como me dices, y me gusta mucho como lo expresas y lo natural que eres, ¿no? Que habéis estado desnudos y os habéis visto vuestras partes, os habéis sentido, os habéis tocado. Sí, desde luego. Ellas muchas veces también es cierto, ¿no? Ellas ven, digamos, la parte masculina y dicen, claro, ahí está. Y tú igual, ¿verdad? Me refiero que sabes perfectamente que lo tocas, que lo sientes, que a ti también te llega, digamos, el ardor y ese calor que llega por el pene, que es fruto de una relación. Sí, sí. Vamos a limpiar de todas las maneras los pecados. Vamos a rezar un Padre Nuestro para limpiar estos pecados. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y no me acuerdo de nada. ¿No se acuerda usted de lo que sigue? No. Dios te salve, María, y el aire de gracia. El aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es tu fruto. El tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora, oye, en la hora ya verás la que le vas a meter a María. Le vas a dar un viaje. Vaya broma que me estáis. La vas a poner, pero la vas a poner en el foso y la vas a cambiar todos los filtros y la vas a cambiar la junta culata. Y te veo, Andrés, que vas a pegar saltos en la cama del hotel como la madre que parió. Pero si es que estás hecho un golosillo. Ya veo, ya. Te voy a pasar un momentito con el monaguillo que me ha llamado. Espera, espera. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Qué c****** yo eres, no, Fran? Si ya me lo estaba temiendo yo, digo yo. Estas preguntas... Escucha, felicidades por la boda y que sabemos que le das las 5 contra 1, que me lo ha dicho tu amigo. Ya está. Sí, ¿no? Escucha, te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo, soy el padre Montalvo. Ya lo veo yo. Bueno, Andrés, un abrazo muy grande. Dale un besito a María. Vale, muchas gracias. Hasta luego, Francisco. Venga, hasta luego. Vamos a ver eso. Andrés, Andrés. Sí. Muy buenos días. Soy el doctor que opera de callos y de todas estas cositas. Sí, 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 doctor. ¿Qué tal está? Bueno, le explico. El Juanete lo tengo, pero no me duele de momento. Vale. Yo eso los... El dedo martillo. El dedo martillo, por supuesto, que lo tengo aquí anotado, más luego tenemos también un problema que es en el tendón de Aquiles. Uy, eso es horrible. Es horrible. Es horrible. Además, es que es molesto. Yo casi todos mis... Es muy doloroso, doctor. Y además que llevo mucho tiempo. Sí. Ya llevo mucho tiempo. Sí, sí. Mire usted, yo estoy haciendo esto con pacientes míos. Si usted quiere que la opere pronto, ¿a usted le gustaría que la operara pronto? Hombre, si puede ser, sí. Vale. Pues ahí es donde quiero yo llegar. Ahí es donde yo quiero llegar. Mire usted, yo le digo claramente lo que hago. Yo si quiere usted que la opere ya, estoy cobrando por este detalle de colarla 500 euros sin que se entere nadie. Ya. Esto es así. La vida al final termina uno buscándose la vidilla por un lado y por otro, ¿me entiende? Ya, 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 ya. Esto no se entera nadie. A ver si me entiende. Usted me da 1.500 euros en un sobrecito. Esto no se entera nada más que usted y yo. Y yo la paso, la cuelo, vamos, la pongo la primera para la semana que viene y se acaba el dolor y se acaba la tontería. Eso sí, son unos pequeños extras que me llevo yo y, bueno, yo se lo cuento usted. Ya, 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 ya. Son 500 euros. ¿Me ha dicho qué cantidad, doctor? 500, 500 euritos. 500 euros. Pero sobre todo si lo quisiera en mano. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo voy a consultarlo con mi marido, la verdad. No, 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 no lo consulte usted con su marido porque suelen meterse en lo que no es. No lo entiende. Ya, ya. Aquí ahora mismito hay una cola aquí que es para un año y yo cojo, usted me da 500 euritos en billetes de 50, si se los pido, si es posible que me los traiga. Sí. Y yo la pongo el lunes, empiezo con usted y usted por la tarde está bailando. Usted por la tarde está bailando. Bueno, eso no. Usted lo importante es que me consiga los 500 euros a mí y lo de usted no se preocupe por lo otro. Ya, 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 ya. Usted no diga nada a su marido porque decida a su marido. No, 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 no. Sí, porque empiezan a meterse en lo que no es. Si es que hay veces que es que es mejor no contar nada al marido. Hágame caso. ¿Usted está casado, doctor? No, yo estoy soltero todavía. Estoy dando vueltas por ahí. Ah, bueno, pues entonces ya lo sabes. Estoy alerta, estoy alerta. Cuando me vea usted me va a ver muy atractivo y muy guapo, ¿eh? Soy un hombre muy guapo. Bueno, no lo pongo en duda, no lo pongo en duda. Ya lo verá usted y va a notar y va a usted decir, claro, ¿por qué cobra este hombre un dinerillo aparte? Pues porque me gusta mucho, pues, vestir bien, estar borranceado. Soy un hombre con ojos azules, muy guapo. Es un doctor muy guapo. Y además le voy a decir la verdad. Termino la operación siempre dando un beso. Muy bien, doctor. Le paso, doña Vicenta. Escuche, quiero que sea una lápida con su marido. No cuente nada de esto. Sí, sí, sí. No se preocupe, no se preocupe. Pero yo necesito por lo menos el día de hoy para mentalizar un poco. Para ver de dónde rescatamos esos 500. A ver, a ver, a ver. Que tenga usted un feliz día, ¿de acuerdo? La espero, la espero. Vale, igualmente, doctor. Gracias. Hola, Vicenta. Hola. Soy María. ¿Oye María? ¿La madre que te parió? Vicenta. No. Soy Isidro Montalvo. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. Te estamos llamando de la radio. Te estoy grabando. Perdón, 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 perdón. Te estoy gastando una broma telefónica de parte de tu amiga querida que estoy... ¿Mi amiga querida? Ha dicho esto hace años que fue mi amiga querida. Bueno, Vicenta, María, un beso muy grande a las dos. Muchísimas gracias. Un besito que disfrutéis. Uy, adiós. Un besito, Isidro. Me cago en Satanás. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Chao, 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 chao. Comanel Fuentes. ¿Te acuerdas de mí cuando conociste bailando? Que estaba la pasarela. No, que no, que aquí no es. Que sí, cariño, que estuvimos acostados juntos en la habitación. No creo, eh. Claro que sí, mi amor, pero si no sé nada de ti desde hace casi dos semanas. No, no, que no creo, no creo. Yo hasta ahí no llego. Escucha, mi amor, ¿qué pasa? ¿Vas a venir a Brasil o voy yo a España? No, no, es que no, no. Yo hasta ahí no llego. Yo soy de carril fijo. ¿De qué has dicho, cariño? De carril fijo. Que no solo yo tenía la apetencia de esa índole. Qué cosa más maravillosa que me cuentas, eh. Tengo ganas de verte. Me gustan las tías más caras, caben una pupa. Cariño, que sí, te escucho una cosa. Estoy preparándolos. Yo sabé yo que no me ha contado con Dios, lo sabé yo. Pero escucha un momento, ¿te acuerdas cuando me abrazabas toda la noche y me rascaban la espalda? Confianable. Buongía, buongía. Ah, está casado. Nada, es que es un enamorado mío que he conocido en Brasil. Te estoy esperando para que ir a verla a España. Ah. ¿Usted quién es su hermana? Yo sí, soy su sobrina. Ah, es usted la sobrina. Es que sabe lo que ocurre, que hemos tenido una relación él y yo juntos. Estamos enamorados. Ah. Qué cariñoso, qué cariñoso, qué gustoso y qué enamorado soy de él, eh. Sí. Es muy cariñoso. Anda, ¿y cuántos años tiene usted más o menos? Yo tengo 45 años. ¿Y él? Él me dijo que tenía 50. Ah, que tenía 50. Sí, pero está hermoso, está precioso, está muy bien, no tiene tripa ni nada, eh. Ay, no tiene ni tripa ni nada, está, ay, qué bien, fíjese usted. Bueno, pues yo soy su mujer, mire, y tiene tres hijos, así que... No puedo creerlo. No puedo creerlo. Sí, sí, sí. Me ha engañado entonces, me ha engañado. Me ha engañado a usted y a mí me ha puesto los cuernos. No. Tengo un disgusto ahora mismo. No se lo puedo, no puede usted imaginar cómo estoy yo ahora mismo que me iba a casar con él, que me había prometido casarme en España. Ah, que se iba a casar usted con él en España. Claro que sí, ya he comprado todo, el ajuari, todo, todas las sábanas y todo. Oh, tú busques de otro novio. Entonces. Qué enamorado que... Bueno, venga. No hace falta ya, no quiero hablar con nadie, ya, me lo ha pasado a mí. Pero quiero despedirme del vuelo a mandarle un beso. Venga, no le mande tantos besos, venga. Déjeme que le mande un beso, déjeme que le mande un beso. Que le vaya bien. Déjeme que le mande un beso, que se ponga el teléfono. Dígame que se ponga parada, simplemente para despedirme de él. Vale, vale, todo lo que se quiere pedir, sí, mandarte un beso, que está muy enamorado de ti. Bueno, pues sí, sí, sí. Cariño, escuche un momento. Mira cómo se ríe tu mujer, ¿eh? Escucha, que estoy enamorado de ti, mi amor, y que nunca te vio a olvidar. Vale, vale. Me acuerdo cuando me cogías en brazos y me estudiaste a la habitación, ¿eh? Muy enamorado. Escucha, cariño, mándame un beso. Ay, qué cariñoso. Ay, qué cariñoso, te quiero, mi vida. Y yo también a ti. Yo también te quiero y estoy enamorado de ti. Escucha, qué duro tienes el culo, ¿eh? Sí, sí, sí. Adiós, reina mía. Adiós, mi vida. Vale, adiós. Adiós, cariño. Chao. Mi vida. Con Manel Fuentes, aprévete.